¿Qué es el Comité Federal de Mercado Abierto? ¿Qué es el Comité Federal de Mercado? ¿Qué es el Comité Federal de Mercado? Y los vehículos eléctricos con la aparición fundamental de las baterías de los iones de litio son algunas claves a tener en cuenta. Desde Capital Group precisan que estas claves continuarán impulsando el ritmo de innovación en los distintos sectores y ayudando a algunas compañías, por supuesto, a aprovechar las nuevas oportunidades que van surgiendo en los mercados. Algo que no debemos perder de vista si queremos invertir correctamente.